¡Hey! What up guys, gente, como están sean bienvenidos a otro video de Dragon Ball Shinovers 2. El día de hoy con un video algo peculiar, como lo pudieron ver en el título, hoy les comparto este set destructivo para romperla en línea. De una vez les advierto que es muy poderoso y se van a hacer odiar. De fondo lo estarán viendo en acción y el mismo es el siguiente, estrellas binarias oscuras, super saiyan dios rojo, pose de pelea K y la super alma de tengo un suministro de energía ilimitado. Se pueden añadir unas habilidades más, pero realmente estas son las importantes. Las estrellas binarias nos cubrirán del ki stone, la pose de pelea K de los combos, para poder spamer ambas tendremos la super alma que nos da un ki prácticamente infinito y el dios rojo es perfecto porque potencia el combo base, lo único que la super alma no nerfea. De esta manera seremos una máquina de matar imparable con una defensa impenetrable. La estuvimos probando en directo el otro día y pude hacerle frente a dos de los mejores peleadores del server, aun cuando no soy muy bueno en PvP. Aclaro que esto no te hace inmortal ni nada, si te confías y olvidas usar bien las habilidades, te pueden ejecutar con una buena definitiva o trabar los bueyes que se fintan solos. Sin embargo, eso no quita lo realmente roto que esté este set de habilidades y por lo mismo se los quise compartir el día de hoy. Sin más, espero este video les haya gustado y déjenme saber si tienen otros sets rotos como este en los comentarios. Yo soy Rascali y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!